Siguen los triunfos. A mediados de octubre se llevó a cabo la Olimpiada Costaricense de Física, donde el Colegio Científico de Pérez de León tuvo muy buenos resultados. Sumaron una medalla de plata en la categoría avanzada ganada por el estudiante Santiago Zamora, mientras que en la categoría A fueron una medalla de plata, dos de bronce y dos menciones de honor. Esto con los estudiantes Monserrat Aguilar, Gabriel Altamirano, Mauricio Angulo, Andrés Arias y Andrés Chavarría. Y en la categoría B, una medalla de bronce y cuatro menciones de honor para los estudiantes Joel Alarcón, María Ángel Briston, Derek Gómez, Álvaro Martínez y Maite Rodríguez, todos ellos dirigidos y apoyados por el profesor Luis Murillo. Todos los años nos proponemos lograr buenos resultados en las diferentes competencias. No siempre se logra una participación tan distinguida como estas, así es que estamos muy contentos. Nuestro profesor Luis Murillo Carvajal es el entrenador de los chicos, quien los ha estado preparando todos los, una vez por semana, desde las seis de la tarde a las siete y media de la noche. La delegación que clasificó para la final nacional comprendía 10 estudiantes, 10, 11 estudiantes y pues todos prácticamente tuvieron un reconocimiento. Bastantes menciones de honor, tercer lugar o medalla de bronce y varias medallas de plata. Cuando nosotros competimos en la Olimpiada Costa Rica de Física, los chicos se forman conocimientos fuertes y sólidos, no solamente en la física teórica, sino también en los laboratorios. Así es que los chicos crean esas habilidades para poder enfrentarse, hacer un trabajo de campo en el futuro y usar herramientas de laboratorio. Muy contentos porque el cole está teniendo muy buenos resultados. Eso es parte de los resultados que obtienen los alumnos en las diferentes competencias.